hola amigos gracias por venir a mi canal hoy les voy a enseñar como pulir un carro o lo que se necesita ok estos son los materiales que voy a usar este es un wood pad y estos son tambien de foam estos vienen con este con el compound se llama 3M perfected compound 1,2,3 so esto es lo que voy a estar usando voy a estar cortando el clear con el DA con lija 2000 pero entre medio tengo una un foam pad una interface pad se llama en ingles no se como se dice en español pero es algo que se le pone en el DA para que no corte tanto de lo mas de lo que debe ok eso es lo que voy a estar usando y pues vamos a para enseñarles como se hace ok la primera cosa es mojarla con agua esta es agua de la llave no tiene nada especial nada más sigan mojando el DA sigan mojando la lija que no se elige sin que esté remojada ok porque vas a cortar el clear y vas a llegar a la pintura que siempre esté lubricada y que siempre esté te estés moviendo es todo lo que tienes que hacer y en las orillas ten mucho cuidado porque es donde se llega a cortar un poquito más rápido la el clear y llegas vas a llegar a la pintura luego luego y es eso ya vas a tener que repintar todo otra vez aquí estoy usando una garra no más para ver el proceso que llevo en lo que lo que ya hice aquí con la sopladora no más voy a soplar el la pieza esta y a ver si ya llegué a donde debo de estar y aquí parece que ya es todo aquí voy a parar y voy a empezar a pulir el carro para la puerta para que vean cómo cómo se hace la pulida ahora sí ya cuando le dije todo el clear parejito aquí como lo pueden ver ok ahora voy a estar puliendo el brillo para sacarle el brillo ok déjenme enseñarles y vamos a darle ok aquí lo que estoy usando seamos pero es para limpiar el el bupe aquí ven todo lo que estaba quitando y esto es muy buena herramienta de ésta para limpiar todo eso que quita todo bien ok eso vamos a empezar voy a empezar a usar el lo que es el número uno que es para cortar el clear para que llegue bien a fondo y empiece a sacar el brillo ok aquí ven que estoy usando a mil revoluciones no le voy a subir más porque entonces si voy a cortar el clip voy a llegar a la pintura so aquí voy a empezar a pulir váyanse con mucho cuidado cuidado en las orillas ahí es donde se puede cortar más rápido y vas a llegar a la pintura so tengan mucho cuidado y qué más les puedo decir nomás váyanse con cuidado y no no tendrán ningún problema y ah así y y ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí viene otro proyecto que viene. So, quédense conmigo. Y sería todo. Ok guys, tengan una buena semana y que Dios los bendiga.